A ese señor que le importa Victoria Rufo, la queen de las novelas, llama Mañoso a Eugenio Derbez El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video No, pues no me dijo nada, no Yo hasta dije que poca abuela, pero bueno Hay un dios que todo lo ve La destacada actriz Victoria Rufo ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento Al revelar detalles sobre su participación en la próxima temporada de Viaje con los Derbez En una reciente entrevista, un controvertido mensaje de Virrufo dirigido a Eugenio Derbez Suscitando intriga en torno a los acontecimientos relacionados con su aparición en el famoso reality show Hace algunos meses Victoria Rufo causó sorpresa entre sus seguidores Al admitir la posibilidad de unirse al programa liderado por su expareja Eugenio Derbez A pesar de las distancias que lo separan Sin embargo, todas las expectativas generadas por su declaración se desvanecieron Al no confirmar su participación en ninguno de los episodios Convirtiendo su presencia en manera especulación y donde pide a conjeturas sobre las razones detrás de su ausencia en pantalla Durante una reciente entrevista, la actriz mexicana Victoria Rufo, reconocida por su participación en emblemáticas telenovelas mexicanas Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a Eugenio Derbez Y este gesto ha invadido el interés y las especulaciones de la audiencia Aumentando la expectativa en torno a la relación entre ambos Y sus roles en el popular programa que debutó a finales de 2023 En la nueva temporada de The Viaje con los Derbez La presencia de Victoria Rufo se limita a una sola imagen Lo que ha suscitado preguntas sobre su conformidad con dicha participación Eugenio Derbez reveló que la idea fue de él y su hijo José Eduardo A lo que Rufo respondió con humor llamando bien mañoso Aunque admitió no haber recibido compensación económica por ninguna aparición La actriz optó por no profundizar en la polémica al contestar ¿Crees que me pagó? No voy a hablar de ese tema A pesar de la intensa historia de amor entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez No tuvo un desenlace ideal Su vínculo romántico dejó un legado a José Eduardo Derbez El joven conductor y actor que se convirtió en el testimonio palpable de esta etapa de sus vidas Aunque la pareja se separó Comparte una conexión durante a través de sus hijos Recordándose que a veces las relaciones pueden evolucionar Ay pues si siempre ha sido imprudente Pero el aso familiar perdura como un preciado legado Después de 30 años No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y 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 activar la campan